En el Tour Verde Esperanza por el oriente de Antioquia, el precandidato presidencial del partido Alianza Verde, Carlos Amaya, estuvo en Río Negro, donde se presentó en sociedad a los miembros de su partido en la región y a los demás asistentes al encuentro. Muy contento de poder estar aquí en Río Negro, la tierra donde nació mi querido amigo, con quien compartí Congreso de la República, con quien compartí pupitre y con quien pudimos hacer una gran amistad, con quien nos encontramos además en Colombia Líder cuando nos premiaban por ser uno de los mejores alcaldes y gobernadores del país y con quien emprendemos esta nueva tarea en Antioquia de liderar el proyecto político de nuestra precandidatura presidencial. Yo fui líder estudiantil en mi época universitaria, el representante de todos los estudiantes ante el Consejo Nacional de Educación Superior, presidente Fenares y ahí descubrí que mientras los jóvenes están en las calles, muchos políticos están en el Congreso decidiendo en contra de ellos y creo que esa fue la motivación de participar en política. Ahí me lancé a la Cámara, con 25 años llegué al Congreso de la República, la edad mínima que requiere para ser congresista y ahí conocí a este hijo de Río Negro de aquí del Oriente y nos hicimos muy amigos. Yo realmente lo quiero mucho y me alegra mucho que estemos hoy participando y construyendo juntos este sueño de que él llegue al Congreso y nosotros podamos llegar a la presidencia. Después fui gobernador sin ninguna opción, cuando me escribí decían que era imposible y bueno, logramos la gobernación y logramos transformar a Boyacá. Elquín Ospina, exalcalde de La Ceja, ha venido acompañando la correría política del aspirante nacido en Boyacá y para el que solo tiene palabras positivas y un buen augurio en su carrera hacia la presidencia. Primero, Carlos Amaya, aparte de ser mi amigo, es un hombre que yo admiro mucho, que tuve la oportunidad de compartir con él en el Congreso de la República, donde demostró el liderazgo que tiene y lo que proyecta hacia futuro. Segundo, muy complacido de estar en la Alianza Partido Verde, un partido que tiene grandes congresistas, grandes diputados en el país, grandes concejales, con propuestas que son proactivos, que tienen ideas. El Partido Verde ha venido haciéndole propuestas interesantes al país, muy interesantes, que esperamos que en el periodo 2022-2026, periodo constitucional, ya en una gran mayoría del Congreso, puedan ser realidad. Estatuto Anticorrupción, que se ha quedado en el camino. Carlos Amaya nos hablaba del medio ambiente, cómo el Partido Verde ha venido defendiendo el medio ambiente, defiende las minorías. Me identifico con la filosofía. Y también, bueno, muy contento que él, quien haya aceptado la invitación de hacer parte del Partido Verde, de participar en este proceso. Y bueno, yo estoy absolutamente seguro que será congresista y hará un gran papel desde allí. Y lo que el Verde hoy significa de un cambio tranquilo, pero profundo para Colombia, pues podrá tener un respaldo también importante en la Cámara de Representantes. El señor Amaya, quien ya fue congresista y gobernador de su departamento, defiende conceptos como la educación, el empleo digno, la modernización del agro y la superación de las desigualdades sociales.